Pues estamos en Segovia, un viernes por la noche, que dije, estoy aburrido en Oviedo, y digo, voy a tirar hasta Segovia, mira, ahí está el mesor cándido famoso, el acueducto. En Segovia, qué guapo, qué guapo en Segovia, qué guapo en el acueducto, y qué frío hace, me cago un ross, es un frío, pero un frío, quejámonos en los tiros de frío, que va, esto ya es frío, esto ya es frío de verdad, está cerrado cándido chaval, flipo, detrás de vacaciones, y venía de ahí, y nada, dando un volto, viendo el acueducto, porque también hay que escapar, no va a ser todo el traballar, viva Castillo, mi madre, qué frío, vamos a cruzar el acueducto, ¿cuántos años tendrá esto, mamita?, alquilí como más moderno, Segovia moderna, Segovia antiguo, pero guapo, madre mía, qué frío, bueno, mañana, mañana una fotuca ahí, porque ahí con la luz que, pero yo muy guapo por la noche también, eh, muy guapo por la noche, pero bueno, y la vez que quité el guante, quité los guantes y no más guantes, es que hace un frío, debe estamos a menos dos o por ahí, bueno, vamos para allá.